¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! ¡Y bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 237 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, en esta ocasión, como ya sabíamos, vamos a ver el enfrentamiento de Kashimo contra Sukuna, donde se nos revela algo totalmente brutal, y es que Sukuna ha recuperado su cuerpo original. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en los spoilers, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, como recordaremos, en el capítulo pasado habíamos visto que tras la caída de Satoru Goujo, Kashimo había llegado al campo de batalla. Algo verdaderamente sorprendente, pero aún más porque este capítulo comienza mostrándonos que cuando Kashimo se va acercando, se da cuenta de que alguien más también está entrando dentro del campo de batalla. Y este personaje se trata de la mismísima Uraume, quien al parecer tan pronto como se dio cuenta de que terminó la batalla, al igual que Kashimo se adentró en esta, ya que tenía una misión por cumplir con Sukuna. Sin embargo, este no es el único personaje además de Kashimo y Uraume que se adentran en el campo de batalla, debido a que Hakari también llega arriba de Uraume, debido a que este le había prometido a Kashimo que le ayudaría a tener una batalla limpia contra Sukuna, es por esa razón que él no permitiría que Uraume los interrumpa. Aún más importante, observamos cómo es que Hakari activa su dominio para contrarrestar a Uraume, pero ésta activa su formación de hielo, y de esta manera es como comienza un pequeño enfrentamiento, en el cual Hakari logra darse cuenta de que Uraume trae un objeto para Sukuna, es decir, su misión no precisamente era ayudarle sino llevarle algo. Pero bien, en medio del enfrentamiento Hakari logra atrapar a Uraume dentro de su dominio, pero para su sorpresa el bloque de hielo en donde ella iba sigue cayendo, por lo que realmente no logra detenerla. Es así como Kashimo nota que esta roca comienza a evaporarse, y deduce que probablemente se deba a Sukuna. Y también nota que Uraume logra lanzar aquel objeto que traía hacia Sukuna a pesar de no haber caído por completo. Así que bueno, a pesar de la intervención de Hakari y que detuvo a Uraume, ésta como tal logró su objetivo principal, que era llevarle aquel objeto, el cual se trata de nada más ni nada menos que el arma de Yorosu. Y esta arma lleva por nombre Kamutote. Aunque debo decir, ¿sabes? Que yo creí que esta arma, Sukuna la tenía desde un inicio. Aunque bueno, es bastante lógico que no la haya utilizado contra Satoru si es que no la tenía. Pero, no entiendo por qué no se la llevó desde el principio, ¿sabes? O sea, me causa un poco de conflicto, pero creo que era como una carta trampa, supongo. Porque no la necesitaba Liz. ¡Cállate! ¡Cállate! De hecho, este capítulo deja más en claro que lo que Satoru dijo es verdad. O sea, Sukuna estaba sobrado. De hecho, es muy triste porque parece, como yo dije, no le afectó en nada la pelea que se acaba de tener. O sea, ya se recuperó totalmente de eso. Sí, Liz. Sí, ahorita vamos a hablar más un poco de eso, de nuestro dolor. Hay que ocultarlo un poco para el spoiler, para que no se note que estamos dolidos todavía. Pero bueno, algo interesante va a ser que ya se nos marcó un versus. Hakari contra Uraume. Sí. Buen versus, buen versus. Ya decía yo que Uraume podía enfrentar casi a cualquiera. Obviamente, Yuta y Maki. Maki estaba un poco ahí, tenía sus versus contra Uraume. Pero también creo que Maki tiene mucho que ver con Kenyako. Ya que Kenyako es de los que piensa en la supremacía, también de los hechiceros. Y discrimina un poco a Maki sin dar la importancia. Sí, claro. Entonces, podría haber un versus interesante ahí. Y además de que ver a Yuta y Maki peleando juntos, podría ser genial. Aunque tal vez le den algún otro rival a Maki, tampoco estoy muy seguro. Entonces, pues ya está el primer versus, Uraume contra Hakari. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, me gusta, me gusta. Es que todavía no vemos el potencial de Uraume, así que puede ser una buena pelea. Aunque creo que Hakari debería ganar. O sea, si soy honesto, con la inmortalidad, no sé si Uraume pueda manejarlo. Obviamente es sirviente de su cuna y debe estar chetada. Pero, qué buen versus, me gusta, me gusta. Sí, sí, nada mal. Pero bueno, una vez que su cuna recibe el arma de Yorosu, vemos que lanza su primer ataque. Honestamente, no sé para qué sirve el arma. Pero al recibirla, lanza un ataque eléctrico de extrema potencia. Y a ver, parece que su cuna no se sabe los tipos Pokémon o algo así. Exacto, ¿no? Porque tienes a Kashimo, que es de tipo eléctrico, y le avientas un ataque eléctrico. Entonces, si había un ataque que podía soportar Kashimo, era ese, ¿no? No sé si el arma de Yorosu es de tipo eléctrico, y por eso lanzó un rayo. Pero bueno, se lo lanza con extrema potencia a Kashimo, pero este se luce porque dice, a ver, esto no me va a derrotar. Dice como te atreves, ¿no? Y entonces, como que toca tierra o algo así, puede trasladar la energía a la tierra. Clásico, ¿no? En la electricidad. Entonces, a final de cuentas, Kashimo logra soportar el impacto. Además de que su cuna por ahí dice, como en los viejos tiempos, no sé a qué se refiere exactamente. Pero bueno, después de esto comienza una pequeña conversación, ya que Kashimo, pues no se quiere ir tan rápido, ¿no? Si no se pone a platicar, no sobrevive el cap. Sí, claro. Entonces, hay que darle un poquito de tiempo, preguntándole a su cuna que si nació siendo el más fuerte o se convirtió en el más fuerte. Algo que se me hace interesante, si es fuerte de nacimiento o él luchó para hacerse el más fuerte. De esta manera, su cuna responde que realmente no lo sabe, ya que él fue un hijo no deseado. Supongo que porque sus papás no lo quisieron, ¿no? Lo botaron por ahí y al final no supo si era fuerte desde chiquito o así tenía que nacer, súper fuerte. Dice, ¿por qué me habrán tirado si era muy fuerte? Y bueno, después de esto, pues Kashimo le responde que cómo le hace para no ver a los otros seres como inferiores. Que a él le ha costado mucho, o sea, al sentirse un ser tan poderoso que siempre ve a los demás como basuras, ¿no? Y bueno, creo que su cuna también, entonces creo que no lo ha corregido de cualquier forma. Incluso a Goujo lo vio así y bueno, creo que se ganó su respeto al menos Goujo ante el ser supremo su cuna, pero... ¿Sabes qué? Una de las cosas que más me duele es una frase, otra vez que dicen aquí, dejando a Satoru como nada. ¿Cómo me cae gordo? Bueno, ahorita. De esta manera, Kashimo le dice a su cuna que le enseñe a ser más fuerte, a lo que su cuna responde con la frase que tú querías. Que Kashimo es igual de extravagante que Satoru Goujo. Así es, básicamente para su cuna, dice, a ver, los randoms iguales, o sea, parecidos. Los Kashimo igual que Goujo, o sea, me molesta mucho, ¿sabes? Esa frase que la dijo yo casi que... Bueno, aunque solo lo dice como extravagantes, ¿no? Claro, pero es que no me agrada porque es como que ya lo estás comparando con Kashimo, así no funciona, ¿no? Aunque bueno, parece que Kashimo también se siente el más fuerte de su era, ¿no? O sea, como... Pues yo digo que a lo mejor sí es, o sea... Porque hay que recordar que Kashimo de igual forma se pasó buscando rivales, y pues al final de cuentas no encontró ningún rival que lo satisfaga, Obviamente peleó contra Hakari en su momento, pero no vio necesario utilizar su técnica suprema, que veremos más adelante. Así que hay que suponer que Kashimo sí estaba por arriba de Hakari, aunque se divirtió a final de cuentas en su batalla, ¿no? Pero ahora me vas a salir que Kashimo es más fuerte que Satoru también, ¿no? Claro. ¿Ya? Satoru siempre fue un mentiroso, Liz, ya lo tengo en claro. Y yo resignada, ¿no? Porque sus palabras eran palabras vacías, soy el más fuerte. ¿Quién te crees? No, insiste en... Insiste en... La alta que lo vemos en contexto, perdió todas sus batallas, Satoru. Sí, qué inútil. Dice, de las tres que tuvo... Eso nos lo dijeron en el directo, y es verdad. De las tres importantes, las tres se perdieron. Y bueno, ya después de esta plática, ahora sí que comienza el versus. Comienza el caos, comienza la destrucción. Kashimo contra su cuna. De primera instancia, Kashimo intenta atacar nada más con su bastón, pero su cuna lo bloquea muy fácil. Kashimo se da cuenta, no lo voy a poder de esta manera, algo que me parece inteligente. Entonces, activa la técnica suprema que nos había relatado en otros episodios. Este, la cual solo se puede usar una vez, pero obviamente le tendría que dar un buen power-up. Y de esta manera, observamos cómo Kashimo se vuelve mucho más veloz y mucho más fuerte rápidamente, gracias a esta técnica. Diciéndonos que la técnica maldita de Kashimo le permite rehacer su cuerpo para que así pueda utilizar el máximo potencial de su energía maldita. Es decir, esta energía eléctrica. Por lo que al parecer, de esta manera, Kashimo puede evaporar todo lo que toca. La verdad es que no está muy claro todavía, o no lo entiendo bien. Pero básicamente, como que le quita el limitador a su técnica. Es decir, puede utilizar el poder máximo, algo que su cuerpo normalmente no podría soportar. Pero al activar su técnica maldita, su cuerpo es capaz de soportar este poder y comenzar a atacar a un nivel mucho más alto. Aunque claramente, con la restricción que ya sabemos, que una vez que termine, su cuerpo va a explotar básicamente. Va a ser destrozado completamente. Así que Kashimo ya está muerto, ¿no? Nada más es... De cualquier manera, gane o pierda, ya se murió. Bueno, su cuna puede aguantar o exterminarlo, pero yo creo que le va a ganar. Es lo más lógico. Al menos Kashimo logra algo importante, ya que a final de cuentas, al tener este aumento de poder, Kashimo logra impactar directamente en su cuna, causando algo de daño. Por lo que su cuna se ve obligado a utilizar un recurso que al parecer tenía planeado, no sé, tal vez para la batalla contra Satorugouyo o algo así. Que es recuperar su cuerpo original o transformar el cuerpo de Megumi en su cuerpo original. Diciéndonos que esto lo podía hacer tan solo una vez, sin utilizar técnica inversa. Ya que algo importante es que al menos eso sí se refleja que su cuna está desgastado. Debido a que prácticamente toda la batalla contra Kashimo, él no se regenera. Ya que había perdido su brazo y este no lo había regenerado. También tenía cicatrices en el rostro, por lo que no podía curarlas. Pero gracias a este último recurso de recuperar su cuerpo original, él puede, pues básicamente, curarse instantáneamente. Que es, como lo dije, un recurso que tenía guardado para la batalla. Que lo pudo haber usado contra Satorugouyo, pero que ya no fue necesario. Entonces, de esta manera sí vemos uno de los momentos más épicos y que todo el mundo pedía. Es decir, su cuna peleando con su forma original cuatro brazos. Y bueno, la verdad es que sí se ve épico, honestamente. Sí, sí, me gustó. El problema es que qué demonios está pasando aquí. Número uno. Su cuna recuperó todo su poder. Si es esto, así, ya. O sea, vámonos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por jugar. Sí, ya fue. Y ya dejen el mundo, ¿no? Ya. Espero que solo sea. Ese compa ya está muerto. Sí, pero refiriéndose a todos, ¿no? Sí, a todos. A todo el mundo. El problema es que la batalla de Satorugouyo contra su cuna llegó a tales niveles que te diste cuenta que nadie puede meterse en esa pelea. O sea, si su cuna se recupera, que es lo más viable, pues ya valió. Yo supongo que solo fue un cambio de forma para recuperar sus extremidades. No es que haya recubrado toda su energía maldita, no es que ya pueda usar su dominio. Eso espero, que al menos Satorugou le quitó su dominio. Claro. Lo de Majoraga, que tampoco lo pueda usar, ¿no? Espero que al menos eso se mantenga. Pero creo que más que nada este cambio de forma fue para no estar sin un brazo. Y debido a que Kashimo es un peleador muy cuerpo a cuerpo, pues sin un brazo le iba a costar la batalla de su cuna. Entonces dijo mejor que tenga cuatro, ¿no? Y ahora sí se emparejan las cosas. Además de que por ahí ya tiene el arma de Yorosuke, si solo lanza ataques eléctricos. No me sorprende tanto. No me está tan chida, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, esta es la pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Esto significa F por Megumi? ¿Cómo lo ves, Lish? A ver, es que técnicamente ese cuerpo, a pesar de tener otra apariencia, sigue siendo el de Megumi. O sea, de hecho probablemente sea por esa misma razón que su cuna como tal no es que vaya a obtener todo su poder. Tras haberse transformado y obtener esta nueva forma. Bueno, nueva forma entre comillas por su forma antigua, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo diría que todavía no podemos cantar F por Megumi porque al final de cuentas sigue siendo su cuerpo. Solamente que su cuna al ser el que es dueño de su cuerpo actualmente o poseedor de él es que logró cambiarlo. Ya que se supone que los poseídos tienen el poder de modificar el cuerpo que poseen. Pero sigue siendo el cuerpo de Megumi. O sea, tal vez le cambió la apariencia, pero sigue ahí. De hecho creo que su cuna podía cambiar su cuerpo en cualquier momento. O sea, no es necesario que ahorita llegó a un punto importante. Solo lo usó como recurso de regeneración. Eso es lo que me parece. O sea, su cuna siempre pudo regresar a su forma original. Pero prefirió mantener tal vez la de Megumi para esto. En caso de requerir, en lugar de utilizar técnica inversa, utilizar el recurso de la transformación. Y se recupera sin necesidad de gastar energía maldita. Algo que es muy inteligente. Y por otro lado también hay un comentario de la reencarnación comienza. Por lo que puede ser que sí, este es el proceso de la F de Megumi. Ya que hay que recordar que llega un momento, como creo que también pasó con Yorosu o algo así. En el que se supone que el portador se pierde totalmente. Que desaparece, la reencarnación se completa. Y ya se apodera totalmente del cuerpo. Creo que también este proceso está comenzando con Megumi. Sí se encuentra muy cerca de la F. Y tienen que matar rápido a Kashimo para que lleguen los que sí le van a ganar. O van a intentarlo. Que ya yo creo que tiene que estar Itadori con un equipo tal vez. O sea, no sé qué va a pasar. Tienen que chetar a Itadori a niveles estratosféricos o revivir a Goujo, ¿no? Claro, claro. Porque lo veo difícil, en serio. Si tú mandaras a Itadori, ponle. A lo mejor hay que tener fe que Kashimo hace algo así súper cool. Sí, sí. Y deja más herido a... Que al final Kashimo sí es más fuerte que Satoru. Exacto. Y hace algo. Imagínate, imagínate Liz, para que los fans de Satoru explotemos. Y Sukuna diga, wow, parece que Goujo no era más fuerte. Tú te has ganado mi respeto, ¿no? Ay, cómo me caía. Y Kashimo sí, recuérdame como el único hombre que te venció. Nada, qué locura sería. Pero bueno, yo creo que Kashimo va a morir. Espero que aporte algo. Nerfé de alguna manera. A lo mejor y destruye el arma de Lloroso para quitarle al menos eso. Y yo creo que a final de cuentas Itadori es el que tiene que entrar al quite. Como dije, a ver si le mandan a alguien, a Shoso por ahí. Novara que llegue de Perdiz. Y pues Megumi cada vez se va perdiendo más. No sé si haya esperanza para Megumi. Yo todavía le tengo fe. O sea, hasta que yo no vea que Sukuna deja el cuerpo de Megumi o algo así. Yo tengo fe. A lo mejor tiene el cerebro destruido por infinitos, pero no hay problema. Yo confío en que sí puede. Sé que va a regresar en estado vegetal de Megumi si es que regresan, pero bueno. Y por último, un tema que todavía sigue siendo polémico es ¿dónde está Goujo? Que simplemente se borró. O es decir, no pasaron su cuerpo, no pasaron si alguien fue a traerlo. Por ahí a lo mejor Hakari lo agarró, ¿no? O a lo mejor algún otro se atravesó por ahí y lo fue a traer. Alguien que podría entrar sin que lo detecten podría ser Maki. O sea, Maki corriendo a máxima velocidad. A recoger el cuerpo, no sé. A ver, lo que sí me sigue molestando, al menos a mí un poco, es el tema del cerebro de Goujo. Porque al final de cuentas, Sukuna no hace nada. O sea, deja su cuerpo ahí. Que en Yako tampoco parece hacer nada por ahora. Así que me molesta que se quede así. Ya que precisamente creo que una de las ventajas que podría tener el regreso de Goujo para decir que esto tiene algunas posibilidades es que el cerebro no fue destruido. Y que directamente se deja ahí. O sea, y ya se ha comprobado que Goujo la verdad es que es muy difícil de acabar. Y más en este estado, es decir, sin destruir su cerebro. Por lo que yo no sé. O sea, me deja un poco ahí de no me gusta. Además, también algo que me extraña es que Goujo no tenga también un As bajo la manga, ¿no? Claro. Hay que recordar que él tenía el dedo de Sukuna y no lo utilizó de ninguna manera. Yo creo que Goujo tendría que tener también planes de contingencia. A ver, no sé, porque ahorita ya vimos que Sukuna estaba sobrado. Sacó sus dos planes de contingencia ahorita. Con el arma, ¿no? De Lloroso, que creo que el arma, si es eléctrica, pues no iba a servir contra Satoru de cualquier forma. Pero también tenía este cambio de forma original. O sea, si es que Goujo hubiéramos continuado el final verdadero cuando Goujo está festejando la victoria. Pues Sukuna hubiera cambiado de forma y hubiera seguido el combate. O sea, todavía faltaba. Sukuna todavía podía pelear. El problema es que Goujo no. Y número dos. Pues sí, a mí el hecho de que el cerebro siga intacto y no se nos muestre qué pasó con él al final. Me dice que Goujo de una u otra forma va a volver. Ya sea que él, o bueno, le ayuden a regenerarse y pueda volver por su propia cuenta. O la opción dos, que es que Kenyaku sea podere de su cuerpo. Que es una de las teorías que más tiene fuerza ahorita. Que de hecho por ahí vimos algunos comentarios de que tal vez no era posible, de que tal vez sí. Esto debido, número uno, a que Kenyaku necesita la técnica maldita de su Gru Ghetto para realizar su plan. Esto es completamente verdad. Pero también hay que recordar que ya está confirmado que Kenyaku al menos puede retener la técnica de su portador anterior. En este caso de la mamá de Itadori, es decir, retuvo la técnica de él, por lo que si Kenyaku tomara el cuerpo de Satoru Goujo, podría retener la técnica de su Gru Ghetto. En ese caso no hay ningún problema, ¿no? Claro. Ya menos de que dijeras que necesita la técnica de la mamá de Itadori, pero ya lo ve un poco más complejo, ¿no? Sí, eso ya sería rebuscarle. Y también no sabemos si de verdad Kenyaku puede retener más técnicas. Claro. Que solo mostró dos, pero a lo mejor tiene más. Decían que no podía retener dos y sí puede. Sí. Entonces puede retener tres o cuatro. De hecho, Yuki no se pudo asegurar de si tenía más técnicas. Claro. A su hipótesis decía que tal vez, ¿no? Porque ya de por sí estaba haciendo algo imposible que es tener varias técnicas malditas a la vez. Entonces, pues no se conoce cuál es el límite de Kenyaku a final de cuentas. Tal vez pueda retener hasta cinco. Honestamente no tengo la menor idea, pero bueno, ahí está la posibilidad. Y la opción número dos era más relativo a las reglas de los juegos de la muerte, ya que a final de cuentas estableció que solo su Gru Keto y Megumi o Sukuna son los que tenían que sobrevivir en los juegos al final para que se llevara a cabo su plan. Es decir, todos los otros jugadores tienen que morir. Y bueno, muchos decían, si toma el cuerpo de Satoru Goujo, pues esta regla ya no se va a cumplir y demás. Pero hay que recordar que Satoru Goujo nunca fue jugador de los juegos de la muerte. Él no entró al juego, ni siquiera se mostró nunca con su este bichito que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, tomar el cuerpo de Satoru Goujo no afecta a la regla porque él no es jugador. Por ese lado tampoco hay problema. Yo creo que la posibilidad está latente. En el caso de Kenyaku ni siquiera importa que el cuerpo se enfríe por ahí. Es cierto. Porque el de Geto lo tomó mucho tiempo después y no hay problema. Él solo necesita el cuerpo y ya de ahí hace su proceso que no sabemos cómo es, si será rápido, si será lento. Pero la posibilidad está, yo todavía no lo descarto. Y vamos a ver cómo se maneja porque me sorprende que ya se olvidaron de Goujo ya, ¿no? Hasta el cuerpo ya quién sabe dónde. Hasta el capítulo faltante que Jeje comentó no está. ¿Dónde está el capítulo perdido, no? Jeje dijo, ya nunca lo van a ver. Pero bueno, a final de cuentas, Kashimo entra a la batalla. Honestamente no le tengo ninguna fe. No sé ni siquiera si va a poder nerfer a Sukuna. Se me hace que va a ser algo tipo Ishigori. Lo que vimos, nomás de repente ya Kashimo va a estar cortado. No le veo nivel, la verdad. Sobre todo ahorita que Sukuna recuperó su forma original. No hay forma, no hay forma de que pueda. El problema es que tampoco veo quién. O sea, me va a ser si irritadori. Sí, ajá. ¿Y cómo? ¿De qué? ¿Cuántos guionazos te vas a tener que sacar? Sí. Para que Itadori pueda hacer algo. Yo le voy más a Yuta. Ajá. Pero... En este caso, ya solo Yuta, pero... Bueno, Maki contra Kenyaku. Y a lo mejor lo ve más fácil, ve más fácil enfrentar a Kenyaku que a Sukuna. Ay, sí. Como dices, Yuta podría ser el que enfrente a Sukuna rápidamente. Y Maki contra Kenyaku, tal vez Itadori enfrente a Kenyaku también. No, a él sí, creo que si le echan montón le ganan a Kenyaku. Sí. Pero a Sukuna no. Sukuna, pues Yuta tiene que rifarse. Creo que la debilidad de Sukuna podría ser que no tenga dominio. O sea, ya ahí sí, Yuta con dominio le puede ganar a Sukuna, supongo, si lo atrapa en su dominio. Este... Y otra opción es que Yuta creo que lo pueden chetar muchísimo. A él sí se ve fácil de chetar. Imagínate que copia la técnica maldita de Satoru Goujo, ¿no? Que la copió, la aprendió en este mes. Este... O el vacío infinito con su dominio que lo pudo replicar, nada más. Y las técnicas que pudo llegar a aprender es que en la escala de poder están muy arriba Sukuna... Bueno, está Sukuna muy arriba. Satoru Goujo. Y ya de ahí está Yuta, ¿no? Bueno, sí. Entonces, este... Pues Yuta es el siguiente en la escala que puede llegar a competir en ese aspecto. Y imagínate, de hecho, con el dedo de Sukuna, Yuta también podría copiar la técnica de Sukuna. Nada más se queda ahí porque necesita una parte del cuerpo. Entonces, señina el dedo a lo mejor. Y ese dedo se ocupó para chetar a Yuta, también es posible. Pero bueno, chicos. Pues, básicamente, con esto terminamos el capítulo. Al parecer, si hay un capítulo de la próxima semana. Donde ya vamos a ver la masacre de Kashima. Digo, la pelea de Kashima contra Sukuna. Y pues, a ver qué pasa. Que hablamos en el directo del final SAT. Y le veo muchas posibilidades, de verdad, ¿eh? Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video de spoilers. Recuerden que si les gustó, pueden darle like y suscribirse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de este. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós. Adiós.